Hey muy buenas a todos What's up people, vamos a estar en flat out 2 En flat out con The Gameplay 2000 Se va a meter la hostia del año Bueno yo voy a ganarle, es que esta grebis ¿Por qué se hacía esto? Ah vale, bueno Nooo Madre mia, loco Huuh En plan, hice un anillo Vamos señores Ahora vas tu, no me jodas hermano Aquí lanzas, aquí corres Y aquí te mueves y ya esta ¿Cómo es que es el? Acabo de... Acabo de... Lanzo, no? Si, pero ahora no Ya lo estoy viendo, ahora va a lanzar Más adelante, no? Lanzas... Por ahí Me cago en dios, y me ganas, ¿sabes? Toma Cuantornillos Toma, The Gameplay Dos muertos Rápidos Espera, esto esta grabando audio Si O no Creo que si No me lo prometi Miramos el brazo Muérete The Gameplay Que es un malvago, malote Madre laku Ahora jodete Mira, 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 mira Que puto es Casi uno son todos tío Cuantos hay nueve? Yo si se prepara Mismas chaval Dios Mierda 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 Nooo No he visto mayor imbecil en mi vida, tio No, yo me equivoque de foto En plan, ahora voy a ganar yo Y he ganado yo, porque, visteis que hice los anillos Voy a hacerlos otra vez En plan, antes se hice incierta porque No No, no lo dejo No, no, no Hijo puto Nos va a hacer, nos va a hacer Hijo puto, me ha hecho cosquillas el cabrón Pero no cosquillas de cosquillas, sino de dar hostias Que haces? Te voy a robar la silla Puto roba dinero de mierda Madre mía Vamos a seguir Y ahora va Yoshi el pendejo Controla No le des tan fuerte Ette te te mato Eh, yo no estoy escuchando la mierda Asi que No se que va a pasar Te voy a dar ese saco Mordito Atenca de 2000 Buah, que puta mierda eh Jejejjkojon Bueno, no he hecho una mala puntuación para ser un noob, en plan, he ganado yo, en plan, yo soy el player 1, vale, he hecho 100, una mierda, 1000 y 700 y luego gano el, pero quiero decir que gane yo al final. Vale, yo soy el player 1, sí, soy el player 1, me estoy liando, vale, sinceramente. Pero player 1, ya está. El coche. Voy a poner TheGambleys, pero va. ¿Y qué hay que hacer, tío? ¡Ah! No. ¡Ah, TheGambleys se muere! ¿Qué hay que hacer, tratamiento más lejos? Sí... ¡Qué asco! Bueno, lo siguiente es... ¡Sú prepárate! ¡Na, no, na, nona, na, na! ¡No, que pierdo! ¡No, que pierdo! ¡No! nooo nooo se caiguesco 94 kilómetros por ahora cuanto hice? 0 si que cuanto pero es una puta que cabrón oye soy novato a ti te lo puedo hacer aiii cabrón para ostia que voy a ganar que se va que se va que se va hacia arriba uuuh uuuh doscientos he plis doscientos mil vale el grito de la guerra no se te ocurre hacerme entrar uuuh pues la verdad ya si estoy grabando esto a 60 frames aunque la verdad no creo que lo suba a 60 pero bueno, quizás se vea mejor dale 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 no me jodas jajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajaja no te rias porque ya sé lo que has hecho jajajajajajaja nooo juga, no piñármelo y me ha ganado sabes jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Yo si, no creo que vaya a hacer ni uno, pero bueno Madre mía, ¿no? Hay que salvarte eso ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Cero! 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 ¡Acha un pep! ¡Cago en Dios! Voy muy rápido, tío ¡Eh! ¡No te me caigas, maldito! ¡De los cojones! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Sprayer 1! Ah, vale, son tres rondas Cinco rondas cada uno y luego Pero bueno, en realidad Tengo que hacer dos, y tú tienes que hacer dos Y luego vas tú En plan, ¿no ves que pone ahí cero el primero? ¿Cuántas rondas has dicho? Cinco ¿Ves que pone ahí arriba? ¡Se fue! ¡Sin saber que no! ¡Le dio a ningún bolito! ¡Se fue! ¡Se va a caer! ¡Ahora cuéntales que yo le he detrado! ¡Eh! ¡Tira un bol! ¡Mira! ¡Poli 1! ¡Tira! Bueno, el juego se ha quedado cuidado ¿Qué has hecho, tío? ¡Nada! ¡Se fue! ¡El juego se cayó! ¡Ahí, ahí! ¡Un bolos! ¡O sea! ¡En plan! ¡Se queda una hora ahí! ¡Un bolos! ¡Un bolos! ¡Un bolos! ¿De de cuándo? ¡No tiene ganancia! ¡No tiene ganancia! ¡No le va a ganar! ¡En plan! ¡Bah! Yo ya no quiero ni verlo Yo creo que lo va a hacer mal, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver... ¡Ganaver, ganaver, ganaver, ganaver! ¡GANAVER! ¡Ya! ¡¿Qué dices, loco?! ¡Se quedó gano! ¡No! ¡GANAVER, ganaver! ¡GANAVER! ¡Ya! ¡¿Qué dices, loco?! ¡Se quedó gano! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué puta vangueta! ¡En plan! ¡Nadie lo puede hacer peor que yo! ¡Yo si lo hace peor, ¿sabes?! ¡Vale! ¡Ahora es eso el de nosotros! ¡Que tarde mucho! ¡No! ¡Es que lo ha lanzado recto, por favor! ¡No! ¡Mucho, PLEA! ¡No! ¡De Calicia! ¡PLENOO! ¡PLEENOO! ¡Bah! ¡Ha tirado tres bolos, chaval! ¡Dos bolos! ¡Dos bolos! ¡Hva, ha tirado dos bolos! ¡No ha estado mal! ¡PAPA! ¡Has pegado por el culo! ¡¿Cómo es la Xantipapa?! ¡La Xantipapa?! ¡La Xantipapa?! Se emociona demasiado yo sin plan... ...nunca ha jugado en su vida... ¡Gana y ¡Boh! ¡He pasado el último! ¡Vas perder! ¡El tiro, vas perder! se te fue la cabeza se te fue uuuu he salido de la pista cero bolos gracias no me haya dado cuenta madre mía voy demasiado rápido creo que tengo que darle menos velocidad no me estoy riendo como loco pero lo estoy pasando de puta madre de que empresa está muerto ay no ay que se queda corto se queda corto se queda corto tras vaca de gameplay 2 cortos bueno ahora yo si por el momento ya voy ganando bueno has hecho 3 bolos o dos me ha ganado uno no yo soy de galicia yo soy de galicia pleno pleno lo diría ya tanto pleno uno que dices que dices le quemo el motor eh al coche bueno has rotado gooo carajo toma pleno tío va a ser eso pleno ya lo se pero tío si te quedas atrás te voy a ganar ya porque a mi se gana pero si yo hago un pleno ya te gano yo si George yo chaval what people quiera corto en plan tengo que darle mas velocidad toma ahi vas cañote cañote y este buando es de lejos eh pff mas fácil jajaja pues que se ve el escudo de plan si es como los comandos y que irán a fin a la maría no loco en qué la actividad volumen y el hibito de la iglesia en el rondas, es decir, joder, es más largo esto, ¿no? Ya debería estar bloqueado Pero se lo hace antes, el cabrón Toma, le estoy dando una repasada de gameplays que lo flipo Pero yo a los bolos no sé jugar bien, así que En este juego En plan, yo he jugado a los bolos, puedo estar 30 horas, que no hago un pleno, ¿eh? ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡Uy, se me fue! ¡Se me fue! ¡Dios! ¡Seis! ¡Seis, chaval! ¡Venga, supera eso! En plan, lo puedo superar en una ronda, pero lo difícil es calcular eso ¡Madre mía, que lo... que tarde es que está haciendo! ¡Uah! ¡De gameplays fuera! ¡Dios! ¡Está fuera! ¡Bah! ¡Se te fue! ¡No! ¡No! ¡De cabeza! ¿Pero qué es? Por la suma de puntos, ¿no? ¡No me jodas, tío! Por la suma de puntos ¿Qué dices? Si, mira... Tendría tirado... Cuatro por lo menos, tío Pero no le di fuerza En plan, esta ronda la puedo ganar ¡Oh! ¿Cómo vas a estar escuchando? ¡Oh, no! ¡Ha cogido mi truco! No he cogido tu truco, en plan, que... Sabía que se había que lanzar antes ¡Oh! ¡Dios mío, chaval! ¡Pero cómo me caes! Va, chaval ¡Venga, fuera! En plan, he hecho seis, pero en dos rondas Y tú has hecho seis, pero en una sola Entonces es lo mismo ¡Dale! ¡Vamos! Tuve ocho, tú has once ¡Para! Solo me llevas tres bolos Tres bolos Tres bolas ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Toma pleno! ¡Toma pleno! Claro, eso lo iba a hacer yo, tío ¡Dios! ¡Qué puntería tienes yo sin calientearte! No me piñe, eh ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¡Este no me pilla! ¡Este no me pilla! La mejor partida es aquí ¡La mejor partida mía, bueno! Ahora el problema va a ser matar al bol En plan Has hecho nuevo, porque has hecho bien el salto tío Y yo nunca había hecho salto ¡WAPAAA! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Que tipo ha... A tomar por saco Bueno Creo que esta partida ya No hace falta que nadie la explique Sí, pero... hay varias rondas eh esta es la ultima olvídate o haces 9 puntos o haces un pleno o te olvidas no te salio nada bien si no llegas porque te has muerto olvídate te gane díselo a la gente te gana pero me ha ganado esta mierda sola te gane por una es mortal kombat ahi eh es mortal kombat tuve tío si no ahora puedes de paseo que quieras me ayuda a tirar mas chorras en plan no he llegado a producir timers mira tienes que dar una mierda uy y aparte los tiro todos tío son 3 rondas eh ah vale 3 me cago en eh eh que si 3 rondas ah va son 2 naves esto es igual que el normal ahora vais a bus pleno que no aun quedaba baloncesto asi que puedo ganar el baloncesto ah a tomar por saco pero nunca ha sido un pleno venga señores aplaudanme que me hace falta estoy dando un machacote tío este estoy tirando bolos claro si te quieres dedicar a a tirar bolos te dedicas a tirar bolos pero yo es lo unico que no me voy a dedicar no me jodas ah 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 a ah 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 Gracias por ver el video.